Si entraste a este video es porque estás buscando la forma más sencilla de poder hablar inglés, de una forma sencilla, fácil y rápida. Si eres una persona que nunca has estudiado inglés y que estás tratando de aprender inglés de una manera fácil y sencilla, este es tu video. Hemos hecho una serie de videos para que puedas aprender de una manera fácil, sencilla y didáctica todos los conceptos de inglés. Si es tu primera vez viendo uno de mis videos, te pido que por favor le des like, comentes y te suscribas a este canal para más videos así. Comenzamos. Hoy vamos a abundar varios temas. Vamos a ver los días de la semana, los meses del año y las estaciones, las cuatro estaciones del año. Comenzamos de inmediato con los días de la semana. Monday, es obviamente lunes y tú puedes decir, por ejemplo, Hoy es lunes, hoy es lunes. Hoy es lunes, hoy es lunes, hoy es lunes. Wednesday, esto es miércoles, el Wednesday, el ombligo de la semana, Wednesday. Mira qué sencillo, qué fácil es pronunciar miércoles en inglés. Wednesday, así de sencillo. Jueves es Thursday, con la Z. Thursday, Thursday, Thursday. Viernes, Friday, 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 Friday. Otras personas dicen Friday y también está válido, como tu pronunciación te lo permita, sin ningún tipo de estrés. Lo importante es que te entiendan. Friday o Friday, como tú desees decirlo. Recuerda que tú no eres americano, tú no eres una persona que nació hablando inglés. Tu primera lengua es español. Por ende, no tienes por qué sentirte triste, mal, porque no estás pronunciando al 100% como debe de ser. Lo importante en este caso es que se te entienda y que tú puedas comunicarte. De eso se trata esto. Tú puedes decir Friday, puedes decir Friday, como te sientas cómodo, como se te entienda y se te entiende. Si tú dices, por ejemplo, tomorrow is Friday o tomorrow is Friday, te voy a entender correctamente. Yo te voy a entender una persona que nació hablando inglés y te van a entender perfectamente. No te sientas discriminado o discriminada por tu pronunciación. Recuerda que tú no naciste en este país. Tu lengua nativa es español y ahora estás aprendiendo un segundo idioma. Y eso es muy valeroso y muy aplaudible. Sábado, Saturday, Saturday. También puedes decir Saturday si te sientes cómodo o cómoda. Saturday o Saturday, Saturday o Saturday. Como tú te sientas cómodo o cómoda. Eso es sábado y domingo Sunday, 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 Sunday. Ese es el día domingo en inglés Sunday. Entonces, recapitulando. Lunes, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. De nuevo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. De nuevo. Repite conmigo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Otra vez más. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. En tu casa, continúa practicando y viendo estos videos. Repite el video nuevamente para que sigas practicándolo sin miedo. Ahora vamos con los meses del año. Ya te sabes los siete días de la semana. Y ahora te vas a aprender los doce meses del año en este video. Así es que repite conmigo. January, 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 February, 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 March. Así mismo, March, 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 April, April. La A en inglés a veces se pronuncia como E o como E-I. Entonces tú vas a decir April, April, May, 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 June, 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 July, July, July. July, 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 August, 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 September, 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 October, 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 August, September, October, October, September, October, 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 May, July, May, 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 May october october november 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 and december 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 Si estás practicando conmigo en tu hogar y estás repitiendo conmigo, estás perfeccionando tu pronunciación. No tiene que ser perfecta. Ya te dije, tú no naciste en este país, llegaste como inmigrante y tu meta es comunicarte en inglés. Si es que no importa, lo estás haciendo bien. Te están entendiendo. Créeme, nuestro acento no es perfecto. Mi acento en lo personal no es perfecto. Yo no nací hablando inglés. Yo aprendí inglés en el camino. Por eso no quiero que te sientas mal si tu pronunciación no es perfecta. Tienes que perder el miedo a hablar. Lo importante es comunicarte y que te entiendan. Hablar inglés te va a abrir muchas puertas y por ende no puedes tener miedo a comunicarte. Si hasta ahora este video te está gustando, por favor suscríbete, dale like y compártelo. Continuamos. Ahora vamos a hablar de las estaciones del año. Las cuatro estaciones del año. The seasons. The four seasons of the year. Primavera es la primera. Y primavera se pronuncia spring. Spring. La S en inglés es como si fuera una S impura. ¿A qué me refiero con esto? Que es como... Tú has visto ese sonido que hacen las serpientes, que hacen... Como que no terminan de decir es, sino solamente hacen como que S. Entonces tú vas a pronunciar solamente ese sonido como si fuera... No vas a decir spring. He escuchado mucha gente diciendo spring. No es spring. La E no va. Solamente ese sonido, el S. Tú vas a decir spring. Spring. Con el sonido ese de la serpiente. El spring. Spring. ¿Sí me entiendes? Spring. Solamente vas a pronunciar. No vas a decir spring. Sino este sonido de la serpiente. S. Y luego spring. 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 Summer. Summer. Es verano. Summer. Summer. Así mismo. Summer. Eso es verano. Summer. Summer. Autumn. 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 Eso es otoño. Autumn. 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 O puede ser también autumn. También tiene otra variante. Otoño también se puede decir fall. Fall. Se escribe F-A-L-L y tú lo puedes pronunciar como si fuera F-O-L para la pronunciación. Puedes decir fall. 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 Puedes decir autumn o puedes decir fall. Esas dos palabras que significan lo mismo. Autumn. Y fall. Tú vas a decir el que te sientas más cómodo. Autumn. O fall. Invierno. Winter. 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 Esa es la época del frío. El invierno. Winter. Winter. Y bien, esas fueron las cuatro estaciones del año. Ahora vamos a recapitular de un pronto todo lo que aprendimos en este video. The days of the week. Los días de la semana. Dijimos que eran Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Los meses del año dijimos que eran January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Y las cuatro estaciones del año, spring, summer, autumn, or fall, and winter. Y bien, amigos, espero que este video les haya servido. Si así fue, por favor, denle bien duro al botón me gusta, suscríbanse y denle like a este video. Compártanlo por los grupos de WhatsApp, Facebook y otras plataformas para que más personas que están intentando aprender inglés tengan por lo menos el camino para poder hacerlo. Aquí en este canal subimos videos de inglés constantemente y tenemos una lista de reproducción de estos videos para que se les haga sumamente sencillo y fácil aprender. Este canal se llama Julio Herrera Más. Gracias por estar conmigo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.